Aquí se hace extraño el tiempo, sin distinguir el hoy del ayer Aquello que nunca tendremos, igual que la última vez Ahora los años nos han alcanzado, girando en buques esperados Somos la náusea, fuimos a aplaudir de su reconvención Oh, no nos está perdidos Oh, aquí nadie se ha rendido A unos que mal agrada, a unos que mal dolor A unos que mal amustración Oh, que no te falten las fuerzas Aunque todos te hayan dejado Si este lugar está lleno de mitos fracasados Todos nos han distorsionado De esos niños hemos adoptado Cuantos golpes os callamos Ya nos hemos casado Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Siempre recuérdate Quiero recuérdate Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Para que no venga el dolor No me he desprendido No me he desprendido No me he desprendido A los que hay mal en la grava A los que hay mal dolor Cuanto odio este lugar, cuanto odio este lugar, de que nunca puedo escapar